Pasan los años y a tu vero, los que te quieren, quieras o no quieras Y nos miramos, nos miramos, y nos queremos, y nos queremos, nos queremos Que se te va la vida, la pequeña cosa y la tontería Que se te acaba el tiempo haciendo las cosas que tú no querías Se te va la vida y tú no te das cuenta Y poquito a poco te vas muriendo de pena Tú no me lo contradigas, no me lo puedes mirar Lo primero la familia, la salud y la libertad Como cantando y tal, no me lo puedes mirar Tú no me lo contradigas, no me lo puedes mirar Lo primero la familia, la salud y la libertad Como cantando y tal, no me lo puedes mirar Hoy te vengo a contar El flamenco en nuestra cultura mundial Y los que dicen que no es verdad Lo primero en la cola pa' bailar Y esta es la verdad, que se te va la vida y las pequeñas cosas y la tontería Que se te acaba el tiempo haciendo las cosas que tú no querías Se te va la vida y tú no te das cuenta Y poquito a poco te vas muriendo de pena Tú no me lo contradigas, no me lo puedes negar Lo primero la familia, la salud y la libertad Como cantando y tal, no me lo puedes mirar Tú no me lo contradigas, no me lo puedes mirar Lo primero la familia, la salud y la libertad Como cantando y tal, no me lo puedes mirar Oh, ayúmai, ayúmai A mi familia cuanto la quiero Oh, ayúmai, ayúmai Soy lo primero Oh, ayúmai, ayúmai Por lo que ya no es verdad, por lo que ya se fue Oh, ayúmai, ayúmai Brinda por ello Oh, ayúmai, ayúmai A mi familia cuanto la quiero Oh, ayúmai, ayúmai Soy lo primero Oh, ayúmai, ayúmai Oh, ayúmai, ayúmai Tú no me lo contradigas, no me lo puedes negar Lo primero la familia, la salud y la libertad Como cantando y tal, no me lo puedes negar Tú no me lo contradigas, no me lo puedes negar Lo primero la familia, la salud y la libertad Como cantando y tal, no me lo puedes negar No me lo agradecí, la salud y tal, no me lo puedes negar